Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Este es el segmento en el que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. El 11 de julio de 2015 se produjo el episodio conocido como la masacre de las Agüitas. La familia Reyes Ramírez fue acribillada por la policía cuando agentes, que según la versión oficial participaban de un operativo antidrogas, dispararon al vehículo en el que las víctimas se dirigían a su casa después de haber participado de un culto religioso. Tres personas, incluyendo dos menores de edad, murieron y dos fueron heridas gravemente tras haber sido el blanco de 48 balazos. No podemos luchar contra el sistema, dijo Carlos Alemán, abogado de las víctimas, reclamando por un proceso judicial que consideraron injusto al ser juzgados nueve policías por homicidio imprudente. El hecho fue percibido como una prueba más de la falta de independencia y credibilidad del poder judicial, así como de la impunidad de la que desde entonces gozaban los miembros de la Policía Nacional. En el reportaje vemos las declaraciones del capitán Zacarías Salgado, jefe del operativo, quien admitió su responsabilidad y fue condenado a 11 años de prisión, 20 años de inhabilitación y otros 20 de prohibición para usar armas de fuego. Esa pena quedó en papel mojado. Así fue evidente cuando tres años más tarde, durante la brutal represión desatada por el régimen Ortega para contrarrestar las masivas protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018, reapareció Salgado, primero en una fotografía en la que aparece armado y uniformado tras la sangrienta operación limpieza ejecutada en Masaya en la que fallecieron al menos seis personas y después ascendido, acomisionado y decorado por la Policía Nacional por sus acciones heroicas. Este es el reportaje elaborado por nuestro colega Ismael López Ocampo y publicado el 27 de julio de 2015. El reclamo de la madre Yelka Ramírez sorprendió a la audiencia judicial. Por ser presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes. El sistema de justicia penal compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial ejecutó un guión minuciosamente elaborado en el que las víctimas de la masacre quedaron en la indefensión. Ante el nivel de riesgo de la información y la peligrosidad de los sujetos. La fiscal especial Estefany Pérez y la fiscal de Managua, Mirna Siles, acusaron a nueve policías por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La versión oficial alega que los agentes policiales confundieron el vehículo en el que viajaba la familia inocente con otro en el que trasladaban un cargamento de drogas. Hay un homicidio doloso, hay lesiones dolosas. Quien dio la orden de disparar sabía que en ese carro iban seres humanos y por lo tanto tenía conocimiento que eran seres humanos y tenía voluntad de ultimar a esos seres humanos. Porque un disparo preventivo, un disparo, pero 48, no sé cuántos disparos, ya manifiestan. Hay una manifestación clara que el objetivo era liquidar, independientemente de que hubiera sido el Chapo Guzmán que hubiera ido a ir. La causa quedó radicada en el juzgado cuarto local de audiencias, a cargo de Alia Dominga Ampie, una jueza con larga trayectoria en la fila del partido de gobierno. Lo mandaron a un juzgado local que mira delitos menores, o sea, de penas menores y falta. Como que si esto fuese una falta, la vida de tres personas y las lesiones de otras personas y el delito frustrado que tuvieron contra el señor Reyes y su esposa. Exposición de personas al peligro por imprudencia y daños por imprudencia. El rostro de los policías que dispararon finalmente se conoció en la audiencia preliminar, pero nadie identificó a quienes emitieron las órdenes superiores. Y daños por imprudencia. La fiscalía que supuestamente defendía a las víctimas ocultó a sus representantes toda la documentación del caso. Y cuando la jueza Ampie les entregó copia de la acusación, la fiscal Pérez llegó incluso al extremo de protestar. No es en audiencia que se viene a pedir una acusación, una copia de la acusación, porque la obligación del Ministerio Público es darle copia a las defensas, ¿verdad?, al juez y nosotros como representantes de la víctima quedamos con nuestra copia. Entonces, si ella quería conocer de la acusación e incluso del resto de diligencia, el Ministerio Público está dispuesto a proporcionársela después de la audiencia. La abogada Sobeida Manzanares, representante de las víctimas, le pidió a la jueza que no conociera la causa. Presento formalmente una excepción por falta de competencia y jurisdicción. La misma acusación por parte del Ministerio Público contiene varias estrofas que efectivamente le dan las pautas a esta representante de la víctima de que no es un homicidio culposo, es un homicidio doloso. La pena para homicidio doloso es de 10 a 15 años de cárcel y para homicidio imprudente, como lo tipificó la Fiscalía, es de 1 a 5. Que la Fiscalía salga con esto, no hombre, no es justo. Si ellos también son seres humanos, que porque llevan un uniforme, no dejan de ser igual que nosotros. Queremos justicia y queremos que nada es preventiva, queremos que lo suban a la modelo como cualquier asesino que son. Se va a resolver en relación a la admisión o no de la acusación. La jueza Ampieza aceptó la causa y evitó que pasara a un juzgado de distrito, donde se resuelven casos penales más graves. Vamos a establecer la fecha para la celebración de la siguiente audiencia. Pero antes que la jueza cerrara la audiencia preliminar, el capitán Zacarías Salgado, señalado como jefe del operativo, se declaró culpable. Tengo 23 años de servicio en esta institución. He servido a mi pueblo orgullosamente en esta prestigiosa institución que es la Policía Nacional, que nació del pueblo, para servirle al pueblo y no dañar al pueblo, sino que vino a protegerlo. Si bien es cierto, hubo ese accidente, no fue intencionalmente, no fue una intención de nosotros, de ninguno de mis compañeros, de parte mía, causarles daño a las víctimas. Les pido perdón por eso a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que es una situación bastante dolorosa para ellos, como también para nosotros, al darnos cuenta después de los hechos que sucedieron. Admito voluntariamente, conscientemente, con toda la verdad, los hechos que el Ministerio Público me está imputando, en mi caso como jefe de este grupo. Esta persona viene a admitir hechos aquí, porque está encubriendo, el Ministerio Público y la Policía, están encubriendo, porque nosotros tenemos la facultad para acusar por otros delitos más graves. Quiero voluntariamente admitir los hechos. Uno a uno, cada policía se declaró culpable. Ya todo esto nosotros lo esperábamos, ya lo habíamos analizado anoche, y sabíamos que no podemos luchar contra el sistema. Así de grotesco, así de grotesco no podemos luchar contra el sistema. El sistema está ya definido para esto. Aquí hubo protección, hubo protección para todos los homicidas que están ahí, por parte de la misma fiscalía que representa los intereses de la población, por parte de la misma policía. La fiscalía negó a los abogados de la familia el expediente de la investigación, para impedir que entablaran una acusación autónoma por delitos más graves. Nunca nos dieron información. Pedimos todavía ayer que presentaran una acusación, pedimos que nos dieran una copia de la acusación, de los elementos de investigación, de los actos de investigación para nosotros presentar nuestra propia acusación autónoma. Que el jefe de familia que venía conduciendo el vehículo no está en esta audiencia, porque no quería ser parte de esta burla que está haciendo el Ministerio Público. El que se declara culpable al admitir los hechos, se declara culpable, tiene a su favor que se le atenúan de la pena, que son mínimas, porque del homicidio imprudente, por ejemplo, es de 1 a 4. Entonces, la estrategia es que aspira a lo menos. Y como son además reos primarios, porque suponemos que no eran policías delincuentes los que teníamos ahí, entonces, al ser reos primarios, también tienen el beneficio, la posibilidad legal, de que cumplen la pena en libertad. O sea, una impunidad legalizada. Lo que el sistema de justicia no pudo evitar fue que Yelka Ramírez, madre de los niños asesinados, hablara en la audiencia. ¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho, me van a regresar a mis hijos? A mi hermana. No. Yo quiero justicia. Yo quiero la pena máxima para ellos. Que las señoras fiscales que están aquí me ayuden, que no se pongan con ellos. No dejen esto así. No lloren. No le pidan perdón a Dios. Ustedes van a estar en la olla más pequeña del infierno. Que mataron a mis hijos, a mi hermana. Dejaron un niño que se levanta a medianoche llorando. Dejaron una niña trastornada. Yelka Ramírez viajaba aquella noche junto a su familia por este camino. Venían de un culto. En un tramo de 800 metros fueron emboscados por las tropas policiales. No pidan perdón. No justifiquen lo que ustedes ya sabían que iban a hacer. No hay justificación para esto. Y ustedes, señores abogados, no tienen hijos. No defiendan la delincuencia. Que paguen mi golpe. La arrastrada que me pegaron. ¿A dónde queda todo eso? Me encañonaron. Lo dijo, no lo dijeron. Me siento decepcionada. Porque miro que las leyes y la justicia no las están haciendo como de verdad tienen que ser. Ellos no van a estar a medianoche que se levantan a medianoche gritando, ¡ay, me matan, me matan! No va solo ni al baño porque le da miedo. Este fue el sitio donde culminó la masacre del 11 de julio. Este fue el lugar donde el carro blanco se vino a estrellar con una camioneta y aquí fue la culminación de todo. Aquí la policía se percató que había asesinado a dos niños, a una joven y había herido a dos infantes más. Juana Tomasa Osorno vive a escasos metros de donde culminó la tragedia. Ella gritaba que le ayudáramos a agarrar al niño, pero cuando yo voy bajando aquí a la calle, estaba un policía todo negro, encapuchado, y me dijo que a dónde fue que iba yo, que nada tenía que ir a hacer. Ni ve, tiene que ir a hacer ahí, van para atrás. Entonces me regresé yo. Osorno ni siquiera fue entrevistada por la policía como testigo y su versión contradice el alegato de la fiscalía. Según el Ministerio Público, cuando los agentes se percataron que era una familia inocente, inmediatamente procedieron a trasladarlos al hospital. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que ella comienza a pedir auxilio y desde que se los llevan al hospital? Es más de 10 minutos. Más de 10 minutos. Puede ser entre 10 y 15 minutos. Que estuvo ella ahí en grito. ¿Y los cuerpos estaban en los carros? Sí. Y ella estaba sentada en el suelo, allí en el pavimento, gritando. Y el marido que estaba delante, allí, en un lado del carro. Inmediatamente hubiera sido que en cuanto ellos miraron de que habían baleado un poco al niño, hubieran corrido a ayudarle ellos mismos. Pero ellos no. Ellos se quedaron allí. El carro en el que viajaban quedó bajo una lluvia de balas. En un trayecto de más de 800 metros. Tres veces. Fue balacera, así fue una sola. La primera, cuando los embocaron allá en Callejón del Camino al Río. Después fue a mediación del Camino al Río. Y la tercera vez fue aquí en las cuatro esquinas. Ya fue la última balacera que escuchamos. En la calle, los ciudadanos están haciendo su propio juicio sobre la masacre y el proceso judicial. Esa gente tiene que ser bien investigada y ser condenada. Hay que quitarle los grados. Está mal ese juicio. Está mal porque ahora lo quieren poner como que fue imprudencia. A un inocente como nosotros civiles, los hubieran pasado eso, un montón de años los fueran echados presos, ¿verdad? Y ellos como son policías, ellos armaron a su manera el juicio. Mientras tanto, Yelka Ramírez sigue reclamando justicia. Y a ver si el Señor los perdona, ¿saben? Porque si aquí no hacen justicia, el Señor va a hacer justicia. Y uno a uno de ustedes les va a llegar la justicia divina. Ese fue el reportaje sobre el juicio de la masacre de Las Jaguitas. A cuatro años de lo sucedido, la impunidad y la corrupción de las autoridades policiales y judiciales son hoy día más obvias, sobre todo a raíz de la represión gubernamental ejecutada por la policía del régimen de Ortega, con los juicios políticos que enfrentaron los presos políticos manejados desde El Carmen y con la reaparición de una figura como la del hoy comisionado Salgado, un oficial que debió estar preso e inhabilitado y que, por el contrario, participó de la represión y fue premiado por ello. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana por nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y apoyen el periodismo independiente. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!